Hola chicos, ¿cómo están? Es el canal de Isabela, bueno, de Juan Pablo, que es mi papá. Y me voy a decir, voy a ser mamá por 24 horas de mi moto. Y para subir, mira en mi cuarto, es por el chico, mira que le puse un carriera, por el chico, y le puse acá un arbolito de novia porque acá se me vio conmigo, ¿verdad? Entonces, voy a empezar por Martín, bueno, Vale, Vale es mi niña, está dormido. Y vale, nunca le voy a sacar el carriera, bueno, está dormido pero no está lenta. Y voy a poner ahí para que puedan ver mi piel. Y voy a tener un coche, un carrito, lo que es que no puedo, por favor. Lo que se va a dar es que tengo el coche, así, y el que viene el coche fue mi amiga que me volvió. Y fue, es mi mejor amiga, hasta otra vez que no, pero no estoy en Charter School, Charter School. Y ahora se nos da en esa escuela, que tristemente. No sé por qué no, y he hecho muchas actividades, mira lo que hice. Es como algo que, no sé que hice, pero bueno, lo voy a poner así. Bueno, se ha cerrado de maravilloso. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, 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 no. La pone, ya, 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 ya. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si, ya, 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 ya. de youtube que es Isabela Giraldo que aparece un perrito que tiene como un ojo negro y el otro negro o un ojo blanco y el otro negro te vamos a hacer un piquitito de ver a todos los niños y no se como hacer todo el niño y no se como llorar todo este especialista tiene una ropa negra la mamá la mamá es 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 la mamá ella si se parece que va a estar reunida bien pero nos vamos con la pelu siempre tuve una idea que me voy a presentar un campo que no se queje por favor y de esta voy a poner las cositas que voy a necesitar miren o no porque crece muy bien no se quejo esta cosa que prácticamente miren esto es lo que prácticamente hago miren voy a poner la pantalla prácticamente es el cochecito y pongo prácticamente esto acá en el holder ahí y prácticamente es miren porque ahí cabe voy a poner a mi bebé miren 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 Scott miren 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 No se van a pagar las maletas. Para así le empacaste las maletas. Que ahí quieren pagar como algo con máquinas. Pero aquí encima es. No se van a pagar las maletas. Voy a ganar leche. Y de esto pues. O no. ¡Sí, mejor! Debería ponerselas aquí. ¡Ah! De alguna cosa que a veces me pillamos. Y de una bolita. Y le llevo dos unas rombas para el camión. Es esta flor. Una. Que son básicamente estas. No, no, no puedo ver tanto. Pero es de estrella. Y bueno. La voy a. Poner. La voy a tener que quitar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!